Os dije en el vídeo anterior de este juego que hoy iba a comprar el pack de mascotas más chetado que hay ahora mismo en el juego El pack de mascotas Frozen de hielo que son godly, están evolucionadas Me habéis comentado que sí que sale a cuenta, que lo compre porque están súper chetadas y creo que realmente va a ser así O sea, me va a salir súper rentable porque mis mascotas no son tan poderosas obviamente Y el tema de evolucionar las mascotas, porque claro, primero tienes que tener la suerte de que te toquen las chetadas del huevo Y luego conseguir muchísimas para poder evolucionar hasta godly El pack que lo tenemos en bundles, como veis, son 5000 robux Es que es muy caro, es muy caro, ciertamente es muy caro Pero, como digo, creo que me va a salir súper a cuenta Por cierto, estos días, bueno yo lo comenté, creo que lo comenté en Instagram Por cierto, si me seguís en Instagram, pues no sé qué hacéis con vuestra vida Puedes seguirme por allí, que también comento cosas y subo fotillas mías Pues os dije que iba a estar una semanita con la familia en Barcelona y demás Así que, si este vídeo, digamos que, no sé cuándo voy a subir, no sé el orden exacto de los vídeos Pero si por lo que sea, ya han actualizado el juego, cuando estáis viendo esto Y han metido otro pack nuevo, no os rayéis, panitas, no pasa nada Ya lo compraremos, ¿vale? De momento, el que está a día de hoy, cuando yo grabo esto, es este Entonces, lo vamos a hacer, voy a comprarlo Espérate, primero vamos a hacer un poco aquí de avance Porque tengo, por cierto, algunos boosts por aquí de autoventa De, bueno, de los códigos y demás que hice el otro día Por cierto, mientras hago esto, lo de aquí en el comentario, se agradece chicos Suscribiros si no estáis, código mío en la tienda de Robux, se agradece un montón Y, ¿cuánto dinero tengo? 200.000, vámonos directamente ya a la siguiente zona Y continuamos Ah, bueno, por cierto, es que no hace falta ni que me... No hace falta ni que upgrade el inventario, ciertamente Porque tengo lo de la autoventa, pero bueno No sé, como vamos sobrados, pues lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué más da? Vamos a ir hasta la zona... La que yo tenía, que era la zona apocalíptica ¿Cómo voy de dinero? Bueno, estos son 5 millones Vamos a matar por ahí No se había actualizado, 24 millones Vamos a matar más gente por aquí Tengo la espada de millón y medio de daño Que, los que habéis visto en los vídeos anteriores de este juego, lo sabéis Para el que no lo haya visto anteriormente y venga ahora Esta espada es Dios No, 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 es que esta espada es la mejor que habéis visto en vuestra vida, chaval Bueno, en verdad no, las hay de mejores Pero, para mí, ha sido un antes y un después en este juego Os lo digo en serio, es que es de locos Y bueno, más adelante sí que es cierto que El otro día me puso un comentario un chico que no sé si Me estaba vacilando o era verdad Pero me estaba diciendo que Que él tenía una espada como de 400 o de 800 No sé, millones, de 400 millones Una locura No sé si es verdad, imagino que sí Que se podrá conseguir De momento, a mí esta me está sirviendo muchísimo Zona de lava Y la siguiente pues ya es donde lo dejé en el vídeo anterior Entonces, a partir de aquí No sé cuánto voy a tardar en conseguir, por cierto, los 5 billones Ojo que me acabo de dar cuenta de que está esto aquí Para tradear y conseguir como que calaveras No me interesa ahora mismo esto para nada No hay tienda en la zona de lava No voy a parar a mirarlo, la verdad Vámonos a la zona de hielo entonces Voy a mejorar la capacidad porque creo que no me está dando todo el dinero que debería darme O me lo parece a mí No estoy muy seguro Pero bueno, como vale barato Para lo que tenemos, lo compramos Vale 50.000 de capacidad Con esto, vamos Me viene este cofre Este cofre es el que os dije Que no me lo estaba dando O sea, no me estaba dando el dinero Y pues sí Lo pillé y me lo ha dado Así que, bueno No sé por qué, la verdad No sé si es que yo no tenía suficiente nivel Era a partir de algún nivel en específico Puede ser Pero bueno 5 billones Continuamos matando Y Nos compramos Dios, tengo una gana de comprarme el paquete de mascota Chaval, me voy a sentir Me voy a sentir, vamos El Dios Supremo cuando lo tenga Lo único que no me gusta de este juego Lo digo en serio Es que aparezca todo el rato en pantalla El nivel Y todas esas cosas Porque es que no veo nada Intento matar A los NPCs Y es que ni los veo Tío, mira Me ponen tantas cosas en la cara Que no veo nada Entre las partículas de la moneda Las gemas Los niveles Es imposible ver De verdad De locos Vamos a pasar A Ahora sí que sí A la zona apocalíptica Y aquí es donde yo lo dejé Entonces chicos Se viene el momento Por cierto Aquí volvamos a tener tienda Que yo no he visto esta tienda Ahora que lo pienso Vamos a comprar Esto ¿Cuánto? Es igual lo voy a comprar todo No sé para cuánto me va a dar No creo que me dé para mucho Bueno, me ha dado para Para casi todo Me ha dado para casi todo Vale 12 millones de capacidad Está muy bien Pues bueno chicos Ha llegado El momento deseado por mí Eso seguro Y seguramente por muchos Vosos también Por cierto Aquí tengo recompensas Tengo 5 Lo cogemos ahora todo Y lo tenemos ya ¿O qué? 25.000 Vale, esto me da por 2 En no sé qué Vale, hay algunos Que no me deja climearlos A lo mejor es porque Tengo demasiados Ah no O simplemente Va con Sí, va con un poco De retraso Dios, todo lo que tengo aquí Tío Todo lo que tengo aquí Por 3 en gemas Tengo de Tengo de todo Vale No vamos a perder No vamos a perder el tiempo Bundles Dolor máximo 5.000 rebukes chicos Equipo de mascotas Godly De hielo Muy chetadas Obviamente mucho más chetado Que lo que yo tengo Y Lo hemos comprado Ya está, ya está Lo tenemos Ojito, eh Os voy a enseñar la diferencia Entre lo que yo tenía Y lo que acabo de comprar Voy a sentarme bien y todo Porque Porque tengo miedo de asustarme A ver un momento Las que yo tengo 150 100 400 300 Más o menos Vale Os voy a enseñar así por encima 300 y pico 200 Bueno Para que veáis un poco la diferencia Ojito Se viene Por cierto Podía llevar 7 Así que me tendré que quedar Algunas de las mías Pero bueno Por 2.000 Por 1.500 Por 1.800 1.480 Hombre Mejora muchísimo He de decir que yo esperaba Que estuviesen más chetadas todavía Eso es cierto Pero están mucho más chetadas Que las mías Así que Yo creo que ha valido la pena No miréis en los comentarios Pero bueno En cualquier caso Si vuelven a sacar otro pack Si aumentamos No os preocupéis Yo lo hago para que veamos las mascotas Para mejorar Ir más rápido Y yo que sé Que lo veamos juntos ¿No? Y también que veáis los packs Porque yo entiendo que son muy caros Y a lo mejor os pica la curiosidad De ver el poder que tienen las mascotas Pues ala Para vuestro body Ya lo habéis visto Le damos a equipar las mejores Y automáticamente se me equipan Pues obviamente las 4 de aquí Y las que yo tuviera antes Y chicos Ahí están Uff Mira esto Mastered Las mascotas Mastered Del pack De Frozen Tío Mira que guapo Parece que tengan como espadas ¿No? Equipadas Bueno Y esto Esto nos va a venir ahora Espectacular Porque además tengo el por 3 en monedas Y esto va a ser Mira Tengo 3 billones 9 Acabo de aumentar 6 billones de golpe 6 billones de un espadazo Así lo hacemos nosotros Y espadas Que ya me están dando De esta zona De la zona de apocalíptica 12.000 y pico No está nada mal Sin evolucionar Muy bien De momento Esta de aquí también 14.000 Uff 14.000 14.700 Me gusta Me gusta Eso sí Voy a tener que hacer rango Voy a tener que hacer rango Porque a pesar de haber cogido El pack de mascotas Ultra chetado Ultra chetado Para mí Siempre lo digo Porque yo sé que hay gente Que luego me dirá Bueno No apareces en el nada Yo estoy en la última zona Y tengo mascotas Yo qué sé Ya Ya lo sé Pero obviamente yo hablo En mi Desde mi punto de vista Lo que yo de momento Voy jugando Obviamente más adelante Nos chetaremos más 68 billones Vamos a Hacer rangos Vale Voy a ir a hacer Algunos rangos Y continuaremos a partir de aquí A ver si puedo ir a la siguiente zona Que creo que es La Atlantis Antes lo he visto y digo La Atlantida chaval Rango master He hecho ya los dos últimos rangos Que me quedaban en la zona de Frozen Y he avanzado Porque la zona de lava No tiene rangos He avanzado hasta la zona apocalíptica Y aquí Ah no que esto es Eso es lo de los Lo de las dungeons En la tienda No sé cuánto costa El siguiente rango Pero yo creo que ya mismo Podemos hacerlo Voy muy chetado Que por cierto Sí que Hay que ir comprando Toda la capacidad Porque si no Como que no consigues el dinero Que podrías conseguir Y vas mucho más lento Obviamente Rango místico 9 billones Si lo tengo en un momento Ya tenía casi Casi eso Algo así mira Dos espadazos Y me hago los 9 millones En un pie Para chavales Mira vamos a ver cuánto tengo Cuánto tengo Va dímelo 23 billones Sin palabras Las cosas hablan por sí solas No tengo ni que hablar Rango místico Por 103 y por 56 Pues ya lo hacemos Y nuevo rango más Y así Así vamos a ir haciendo chicos Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Me despido Espero que os haya encantado Like y comentario Se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chau 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 chau